This is how we fucking party Hey que tal a todos chicos, soy Baigiel y hoy estamos aquí en Need for the Speed Porque ayer pusieron una nueva actualización Y con esa nueva actualización han puesto transmisión manual Han puesto carreras de aceleración y hot rods Hot rods en Need for the Speed Vamos a comprarnos el más caro Y ya sabéis cuál es por la miniatura Pero bueno Esto, es que no sé cómo ¿Esto es un Formula 1 con carrocería de... A ver Tenemos que asimilarlo un poco, ¿vale? Vale, guay Vamos a ver, vamos a ver Este coche es... Es que este coche, tío Mirad Lo imponente que es, tío Es increíble Es que... Es un Formula 1 pero en un coche... Es un Ford Red A ver, vamos a ver qué le podemos poner Lunas, vamos a ponerle las lunas negras aquí Vale, tapón, no se puede hacer nada Aquí tampoco, aquí tampoco... Aquí sí Vamos a rebajarlo al mínimo Las ruedas, esto lo miramos más tarde Pero aquí no hay nada que tocar Y el Ford tampoco Esto que es El aledón ¡Oh! Vale Yo prefiero el Formula 1 Y ya estaría Pues este es el coste El que hay En las ruedas delanteras Vamos a ver qué le podemos poner Vale, pues nos quedamos tal y como estamos Y vamos a ver Qué diseños ha hecho la gente Para este coche Vamos a ver Porque podría haber Algunos bastante interesantes Vale Bueno, pues vamos a hacer uno a nosotros A ver Hay que escuchar un sonido rato A ver, vamos a ver Yo creo que este Panjo Rato le puede quedar bastante bien El blanco Y lo podríamos pintar Como si esto fuera El coche de Haas El de Formula 1 Que viene este año Así vamos a ponerlo Gris Un poquito metalizado A ver Yo creo que es Tal que así O más Si acaso Vamos a dejarlo así Y para los vinilos Vamos a poner Rayas rojas Rayas rojas Creo que tiene El Haas Por esta zona Así Vamos a llenar Todo esto De color rojo Como se hace Para Vamos a llenarlo de rojo Esto Porque creo que los pontones Los tiene rojos Hostia Espero que me he pasado Un poquito A ver Un poquito Que no se diga No, no Me ha quedado bien Este Lo vamos a quitar Vamos a llenar de rojo Vamos a llenar de rojo Gracias por ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es un coche demasiado bestia. He visto algunos videos de gente que lo ha podido probar antes de que salga oficialmente la actualización. Y tengo mucha ilusión de probarlo. He tenido que vender mi Lamborghini Aventador. ¿Te doy una pena? No, en verdad no. Es un coche que... Este coche es increíble, míralo, míralo. De Haas. ¿Qué suena? Hostia tú. ¿Cómo suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Es que suena como un Fórmula 1. Dios. Y gira como un Fórmula 1 además. Esto es lo que yo quería. Entonces hay que girarse en este juego. ¿Qué suena como un Fórmula 1? ¿Verdad? No. A ver, vamos a hacer una prueba Vamos a apadarlo Y a ver como suena así, entiéndolo Madre mía, tú ¿Pues este bicharraco? Joder Madre mía Madre mía, tú Estoy enamorado de este coche Y encima ha pintado el hash que No me jodas Está la raya blanca esa ahí puesta Bueno, luego lo arreglo No pasa nada, estoy muy contento con este coche Uy, aquí hay algo para cogerlo Ahí arriba Vamos a ver qué es A ver Oh, madre mía Qué foto bastante impresionante, sinceramente Voy a hacer una captura de pantalla de esto Y esto va a ser la miniatura Es que da miedo y todo Composible en primera persona Bueno, en primera persona Ya nos entendemos Es que... ¿Tú dónde has visto un Hot Rod? Que venga, león de Fórmula 1 Motor de Fórmula 1 Y neumático de Fórmula 1 ¿Tú dónde lo has visto? ¿Un Hot Rod? Así Lo peor es que esto Lo han puesto en el juego Porque un flipado de la vida real Lo ha hecho O sea, buscad el nombre de este coche en YouTube Y os va a salir Solo hay un vídeo en la vida real Pero os va a salir el vídeo de este tío Enseñando cómo lo ha tuneado Bueno, cómo lo ha hecho Bueno, vamos a ver si podemos llegar a la velocidad máxima En este coche 350.000 euros por ruta Hay coches más rápidos en este Diffed Speed Pero bueno Es muy rápido igualmente Joder Bueno, ya que este vídeo va a ser bastante largo Pues Ya que estamos aquí Pues vamos a hacer una carrera Bueno, si este deja de dar a par Vamos a hacer esta carrera de jabalino Que he visto que es difícil Pues vamos a ver Qué tal se comporta este coche A ver Bueno Antes de hacer esto Vamos Voy a cambiarle la pintura Que queda mal Ahora Bien, ahora ya sí Vamos a empezar esta carrera A ver Qué tal se nos da Es difícil en teoría Pero Yo creo que este coche Puede ganarle sobras a estos Que quizás no O quizás sí O sea que Venga, vamos a probar He visto un par o tres de Porsche DMV por ahí Otro Porsche Vamos a empezar a ir con Nitro ya Es que En la celebración, tío Los he dejado atrás De una manera impresionante Venga, vamos Si se venga Chao Si, también cuesta Darle un poquito El twisty aquí Porque A la mínima que le doy O sea, le estoy dando Super flojito Y mirad Cómo se gira En medio de la recta Ahora cuando tengamos El Nitro al máximo Vamos a darle a tope Porque me parece Que vamos a pasar Por el puente ese Que vemos ahí Super lejos Lo tengo que dar por aquí A ver La policía también Uy, va Joder, es que gira demasiado El coche, sí Uff Los rados es que voy Con neumáticos lisos Y el suelo está Bastante mojado Y esto no podría Ni acelerar Pero bueno Esto es Need for the Speed Y no tiene pinta De que vayamos a ir Por el puente Así que Vamos a darle el Nitro Ya A los 350 Si volvemos a llegar 350 Justos Ahora Antes Creemos que hemos llegado A 357 Si no me equivoco Mmm Curioso Pero ahora en recta Total Sí, sí que hemos llegado A 350 Cuidado aquí Vale Necesito curva a fondo Ya verás Ya verás Es que se pega el asfalto No se nota que tiene Estos aledonazos Aledonazos rojos Estos aledonazos Estos aledonazos están increíbles Y ganamos Y ganamos De sobra Como yo ya había dicho Los sobrados Sobrados Mira Es esta carrera La voy a hacer todo el rato Me ha dado unos 8000 Le desporro cada vez que la haga Vamos rico Así que nada chicos Uy Nivel 68 Guay Así que Chicos Mañana os voy a traer un vídeo Tuneando el otro Hot Rod Que es más normalillo Pero igualmente Es un Es bastante buen coche Y pues espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Tuneando este coche Lo he intentado pintar Como he podido Pues como el coche Del equipo de Formula 1 De Haas Ya que pues Es un coche americano Es un Hot Rod Y encima es un coche de Formula 1 Pues Que mejor que hacerlo Como el coche de Haas Que es el equipo nuevo De Formula 1 Que ha venido este año Por parte de De América Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Suscribidos Para no perderos Ningún vídeo Y votadlo positivamente Si queréis que suba más vídeos De Need for the Speed Y dejadme en los comentarios Que tipo de vídeos queréis ver Así que nada Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!